Aunque los diálogos se hayan acordado ya en principio, Washington está diciendo que no habría tal cumbre si no hay de parte de Rusia un seguro de que no habrá invasión. La jefe de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, también dijo que estos están abiertos a una solución diplomática, que Washington sigue abierto hasta último minuto a una solución diplomática, pero que ve con preocupación precisamente todas las actividades y los ejercicios militares que está llevando a cabo Rusia. Y es que hay que mencionar que estos 30.000 hombres que tiene Rusia en Bielorrusia siguen llevando a cabo actividades militares y Rusia no tiene planes de sacar a estos 30.000 hombres de Bielorrusia hasta que la OTAN no mueva las tropas y los ejercicios militares que también hace en Ucrania. Lo que le preocupa también a Washington es precisamente estos 150.000 hombres que siguen ahí y que están completamente listos, según la inteligencia estadounidense, pues para llevar a cabo un ataque militar en Ucrania, que no solamente es inminente, como ya lo han dicho varias veces acá en Estados Unidos, sino que, como lo dijo esta semana también, el secretario de Estado podría darse en los próximos días. Cristóbal Ondemoso, sobre eso último que acaba de decir, la pregunta del millón y el foco de toda esta tensión, ¿qué dice la inteligencia estadounidense sobre esta eventual invasión rusa? Sí, no solamente que Vladimir Putin y el Kremlin van a montar muy pronto y que están trabajando para encontrar un pretexto, un pretexto para invadir, sino que también tienen una campaña de desinformación en Ucrania y en Rusia para justificar este ataque. Que recientemente también se conoció que Estados Unidos le informó a las Naciones Unidas que el Kremlin tiene una lista de ucranianos para llevar a campos y para asesinar una vez se haya llevado a cabo el despliegue militar ruso en Ucrania. También se conoció que consideran prematura esta opción de una cumbre entre Vladimir Putin y Joe Biden y que además ellos siguen abiertos a una opción de que sus ministros sigan en comunicación. Hay que mencionar que el jueves se reunirá Antony Blinken y Lavrov, el canciller ruso, en Europa precisamente para seguir adelante en estos diálogos diplomáticos.